Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Del blue, dipinto de blue, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, salejo de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh oh Del blue, dipinto de blue, feliz de estar en la azul Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara en la azul Y de improvisar el lento rápido me llevó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 oh, nel blue, dipinto de blue, feliz de estar en la azul Volaré, oh oh, cantaré, oh oh Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volaré Cantaré Nel blu, dipinto de blu Feliz de estar en la azul Nel blu, dipinta de blu Feliz de estar en la azul Nel blu, dipinta de blu Feliz de estar en la azul Feliz de estar en la azul Feliz de estar en la azul Feliz de estar en la azul